Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el territorio nacional. También a todos ustedes, por supuesto, en YouTube y también Televisión Dominicana en Estados Unidos y todas las islas del Caribe. La crisis en que se encuentra asumido Haití con la presencia de bandas armadas, la escasez de combustibles y los frecuentes secuestros llegó al seno de la Organización de Estados Americanos que de manera virtual celebra su Asamblea General donde Estados Unidos y Canadá urgieron a sus ciudadanos a abandonar la vecina nación lo antes posible. Además, por dos días consecutivos, miembros de la denominada Federación de Bandas Delictivas, conocida como G9, lanzaron ráfagas de fuego en las calles de Puerto Príncipe y cientos de haitianos abarrotan las estaciones de combustible en pueblos fronterizos dominicanos para abastecerse de hidrocarburos. Diversas organizaciones políticas en el país piden al gobierno ser más proactivo ante organismos internacionales. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Comenzamos con Rosalina Lora. Por solicitud de Costa Rica y con el apoyo de República Dominicana, se incluyó el tema de la crisis haitiana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La información fue confirmada por Josué Fiallo, representante del país ante la OEA. Este jueves, Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado a sus ciudadanos a salir de Haití debido a la crisis económica, política y social que afecta a esa nación y que se ha agudizado por enfrentamientos entre bandas criminales en Puerto Príncipe. En tanto, el Partido Fuerza del Pueblo, aunque valoró como positivas las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano ante la crisis de la vecina nación, consideró que estas deben ser enérgicas. De manera particular, estamos sugiriendo acudir a la presencia, a la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que actualmente ostenta ese país hermano, para que la inédita crisis nacional e internacional de Haití sea incluida en la agenda de ese organismo multilateral. La Fuerza del Pueblo también aseguró que, dada la presencia de pandillas fuertemente armadas en Haití, el gobierno dominicano debe diseñar escenarios preventivos en el orden policial, migratorio y humanitario que resguarden el país de potenciales y prevenibles consecuencias no deseadas. El partido también hizo un llamado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de emprender diligencias que activen la búsqueda de una solución multilateral urgente ante el drama que atraviesa Haití. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. A propósito del tema, legisladores de las distintas bancadas insistieron en que las grandes potencias deben solidarizarse con el pueblo haitiano por la severa quisis que abate esa vecina nación. Jessica Soriano nos tiene más. A la luz de la actual situación de inseguridad que enfrenta Haití, el gobierno de Estados Unidos sugirió también a sus ciudadanos considerar los riesgos de viajar hacia el vecino país. Ante la posición adoptada por las autoridades norteamericanas de que serán los propios haitianos los responsables de solucionar su crisis e inestabilidad, los congresistas dominicanos insisten en que el país no cuenta con los recursos para ir en auxilio del pueblo haitiano. Es un acto irresponsable de los organismos internacionales y de potencias internacionales decir que no van a asumir ningún tipo de responsabilidad con Haití, que Dominicana, aunque quisiera, no puede asumir Haití. No tiene capacidad económica, financiera y productiva para asumir la realidad de esa nación. Yo creo que a Estados Unidos lo que tenemos que ofrecerle son opciones, opciones dejándoles saber que no es que ellos se responsabilicen al 100% de la situación de nuestro país a nuestros vecinos, sino dejarles saber que República Dominicana está acá y lo que necesitamos es que nos unifiquemos todos por el bien común. Diputados y senadores reclamaron mayor responsabilidad de la comunidad internacional ante la crisis que podría afectar a toda la región. La República Dominicana carga con la educación, carga con la salud del pueblo haitiano y ya no podemos más. Haití sola no puede resolver su crisis como han sugerido algunos países tratando de lavarse la mano como Pilato. Pero nosotros no podemos cagar realmente con los problemas que tiene Haití, con los problemas que tenemos nosotros. Definitivamente todo lo que sucede en Haití repercute en la República Dominicana y somos los más afectados. En un mensaje difundido por la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, el Departamento de Estado advierte que es poco probable que pueda ayudar a sus nacionales a salir de Haití una vez que no haya vuelos comerciales disponibles. La mesa de consulta creada por el gobierno dominicano para tratar el tema haitiano tendrá su primera sesión de trabajo este viernes. Jessica Azoriano, Noticias S.N. Entre tanto, persisten las aglomeraciones y largas filas de vehículos provenientes de Haití en busca de comprar combustibles ante la escasez del otro lado de la frontera. Miren las filas. Un galón de gasolina se está vendiendo entre 25 y 30 dólares del otro lado. Según nuestro corresponsal César Montesinos, los haitianos se quejaron de la falta de otras provisiones en su territorio. La situación ha provocado enfrentamientos entre quienes buscan abastecerse de hidrocarburos. Pese a los tumultos en las gasolineras de la zona fronteriza, el ministro de Industria y Comercio informó que la demanda en esa región solo ha aumentado un 10%, por lo que no es de gran impacto. Víctor Bisonó señaló que monitorea el consumo en la zona para que el combustible no sea utilizado por terceros para traficarlo. El funcionario enfatizó además que el gobierno ha dedicado más de 12 mil millones de pesos al subsidio del combustible para mitigar el alza de las tarifas internacionales.